¿Edad para el amor? ¿Tendrías una relación amorosa con una persona que te lleva muchos años? ¿Tú qué opinas? Vamos a tratar ese tema hoy en nuestra secuencia SOS, aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, nos acompaña Rocío Martanz, ella es psicóloga clínica. Y desde ya vamos a abrir nuestras líneas para que tú también puedas participar de este diálogo. O a llámanos, cuéntanos, ¿tú crees que hay amor o hay edad para el amor o no hay edad para el amor? ¿Tú crees que es factible que una persona, no sé, que se lleva 10, 20 o hasta 30 años, no puede entablar una relación con una persona menor? ¿Tú crees que sí o crees que no de repente? A ver, llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones también nos puedes llamar a 0800-1314-0. Y si de repente tienes una experiencia, ¿no? Tú mismo, tú mismo, tienes o has tenido una relación con una persona a quien le llevaban muchos años o que te llevaba muchos años, llámanos porque Rocío Martanz, psicóloga clínica, con gusto va a conversar contigo. Rocío, bienvenida RPP, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, a ver, esto ha sucedido siempre, ¿no? Pero como que ahora se ha puesto de moda, Rocío. ¿Cómo ves esa situación que de repente ahora se comenta más en redes sociales, por ejemplo? Efectivamente. Ahora, hay que hacer una diferencia entre una relación de pareja, un proyecto de vida y en el medio si están enamorados, si realmente hay amor entre ellos. Ya, porque ahora se habla de Sugar Daddy, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de un hombre que le lleva muchos años, en este caso a la mujer, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede influir en una relación la diferencia de edad, por ejemplo? Mucho y para bien y para no tan bien. Ya, a ver, empecemos del lado positivo, ¿qué te parece? Exacto, vamos a empezar. Para bien, ya. Para bien porque la persona menor se va a nutrir de los conocimientos, de la experiencia de vida, de todo lo que esta persona podría ofrecerle. Puede ser hombre o mujer, en los dos casos. Ya, ok. Y en el caso de la otra persona, también puede energizarse, robustecerse de vitalidad, también, no sé si decirle inocencia, pero de este camino de ganas de aprender que tiene y también encontrarse en el medio. Porque, fíjate que esas brechas, yo las he encontrado normalmente en el consultorio, cuando van o cuando tengo que dar un taller, una ponencia, cuando hay personas que previamente han tenido un cambio. Es decir, divorcios, separaciones, momentos en la vida donde ya tú decís, quiero que lo anterior acabe y quiero un futuro mejor. Entonces, en ese sentido, es que las personas suelen tomar decisiones, en el caso romántico, como de tener a una pareja menor o una pareja mayor. Y también hay que entender que no todas las parejas siempre se van a quedar juntas. Hay periodos en las parejas, hay periodos cortos, hay periodos medianos y hay periodos donde las parejas pueden constituirse durante gran parte de su vida. Ahora, claro, la presión, la presión social, por ejemplo, o la presión familiar también, Rocío, ¿cómo puede terminar impactando en la pareja? Porque, claro, se me ocurre que le pueden decir, no, es muy joven para ti o es demasiado mayor para ti, ¿no? Y ese tipo de presiones también pueden afectar de una u otra manera una relación. Por supuesto, porque quien lo está diciendo normalmente son los padres, las personas del entorno cercano que ya han vivido experiencias, hasta incluso de repente ellas mismas han vivido esa experiencia y no quieren que, quien es su hija o su hijo. Normalmente vemos casos de varones mayores y chicas menores, entonces no queremos que la persona termine sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser parejas que duran poco tiempo o duran un tiempo determinado, que no es, en todos los casos hay parejas atípicas, pero en un promedio, si vamos a hablar de generalidades, no duran tanto porque se preserva las individualidades. Ahora, no es lo mismo tener una pareja de 20 y 40 que de 40 a 60, ¿sí? Ah, ok. Porque ya la persona de 40 está mucho más madura, más cuajada. Ya. Y el 60 ya ni hablar, ¿no? Ahora, ¿cómo se encuentran en el camino estas parejas con una brecha generacional, de repente hasta decir, tan amplia? Yo, y seguro tú también, en estas semanas hemos encontrado parejas mediáticas de 20, 27, hasta 35 años, una persona de la política que salió hace poco, ¿no? Bueno, ya José, José hablaba de ese tema. Era una canción hermosa. Claro, claro, en su canción que todos conocemos, ¿no? 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente, dice esa canción. Exactamente. Y es más, también he escuchado seguramente, tú también, que en el caso de una de estas parejas, la madre no estaba de acuerdo. Porque justamente, no quieres que tu hija sufra, pero tu hija está en una necesidad de vivir experiencias con una persona que aparentemente también las quiere vivir contigo. Y ahora, sobre ese punto, por ejemplo, el hecho de no haber tenido una buena relación con el papá o con la mamá, ¿puede influir para elegir durante el camino de la vida una pareja que nos lleva mayor edad? Vamos a hablar de eso al respecto, por favor, Rocío, quédate con nosotros. Y al retorno ya vamos con tus llamadas. Llámanos al 212-4100-212-7165, desde Regiones, a 0800-1314-0. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que para el amor hay edad o no hay edad? ¿Tú crees que estaría bien una relación de una pareja que se lleva, no sé, 15, 20 o hasta 30 años, ¿no? Podría ser, o hasta más muchas veces, ¿ah? Queremos escucharte aquí en Siempre en Casa, te esperamos. El amor, ¿ah? ¿Tiene o no tiene edad? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que de verdad una relación así, 40 y 20, 50 y 30 de repente, ¿no? Puede ser. ¿Crees que puede funcionar? Queremos escucharte, queremos conocer tu opinión aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, nos acompaña Rocío Martans, ella es psicóloga clínica. Ahora, Rocío, poníamos estos ejemplos de diferencia de edad de unos 10, 20 años, pero aquí hay un tema generacional también, ¿no? Por ejemplo, si una pareja se lleva, se me ocurre, unos 7, 8, 9 años, estarían en la práctica dentro de una misma generación. Exactamente, porque justamente como comentábamos, cuanto más generaciones te lleves con tu pareja, va a ser más complejo la amalgama. Ajá. La adaptación, porque tú podrás adaptarte, tal vez hasta momentáneamente o de tiempos medianos a esta persona, pero tu entorno social es importante también tomarlo en cuenta. Cuánto tú te vas a amalgamar al entorno social de tu pareja, ¿no? Pongamos un ejemplo, 25, 50. Ya, ok, ok. A los 50, lo que queremos es la parrillita, conversar de manera más tranquila. No estoy hablando que siempre, pero en promedio, y quiere decir que la chica o el chico van a querer salir a bailar. Ahora, no hay etiquetas en esto, no vamos a poner etiquetas. Porque cada persona es distinta también. Por supuesto, ¿no? Hay chicas jóvenes muy maduras. Sí, por supuesto, por supuesto. Y personas mayores que no son tan maduras. Rocío, ¿y qué te parece si lo conversamos con Ernesto? Ernesto nos llama desde Santa Catalina. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Ernesto, cuéntanos, ¿tú crees que funciona una relación así, 40 y 20, 50, 30? ¿Qué opinas? Sí, es muy picante el tema. Y la verdad que en la realidad se ve mucho eso, ¿no? Ajá. Lo que ha pasado. Yo ya tengo 62, o sea que yo para... Yo creo que con experiencia digo que el cuarenta. Como dice la canción, está muy bien porque a partir de los... Estás llegando a los 60, físicamente el diablo, ¿no? Ya se ven los achaques en el hombre y la excelencia de edad podría tener... Llegar a ser la chica una enfermera del hombre. Claro. Hasta el tercer límite de edad podría darse si las personas están sanas. Ajá. Y también la parte psicológica, ¿no? Las chicas que buscan personas mayores buscan una protección, tal vez por la falta de pares. La psicóloga operará, ¿no? Falta de un pares, falta de una masculina de protección. Si la relación es sana, sensuada y realmente de respeto, se puede llevar. Pero hasta cierto es la mitad de edad, ¿no? Cuando no aparezcan todavía los malestares propios de la edad, que en su realidad es... Y la movil, le tiene que llegar en algún momento y mientras la chica respeta a la persona mayor también y la considere una persona que está a su lado porque realmente tiene buenos sentimientos, no hay ningún problema, yo creo que en ese aspecto, cuando ya suceden por otras motivaciones económicas o simplemente hay necesidad de una protección, ahí empieza la disparidad y la idosidad tiene. Interesante, interesante, Ernesto. Muchísimas gracias. Lindo tu comentario. ¿Qué te parece, Rocío, si escuchamos primero a Amanda, sí, una dama que nos llama desde Lima y luego comentamos un poquito lo que dicen nuestros oyentes y televidentes. Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP. ¿Qué opinas tú sobre estas parejas 40 y 20, 50 y 30? ¿Qué opinas? Un poco complicado, mira. Yo no sabía hasta que se murió mi madre, me enteré que su segundo esposo le llevaba, o sea, ella le llevaba 10 años. Ok, ok. Pero yo vi el diario Vivir de ella que siempre fue un poco incómodo, siempre estaba pendiente, porque es lógico, él se reunía con jóvenes también, muy social, siempre la respetó, pero ella sentía eso de que, ¿por qué vine a verlo tanto, no, jovencitas que pedían su consejo, le era consejero matrimonial, o que venían por consejo, decían para el enamorado, entonces ella decía, ¿por qué se le acerca tanto? Ahora, cuando ella envejeció, ella tenía 80 y el 70, entonces ella ya estaba muy cansada y necesitaba su ayuda, y él prefería, por ejemplo, si estaba viendo un programa de televisión, espérate un ratito, y ella quería su comida y él decía, un momento, por favor, o sea, como que se veía cansado de atenderla todos esos años, poco difíciles. Y la diferencia era de 10 años, dices, de 10 años de edad. Sí, la diferencia solamente de 10 años, ¿no? Siempre se le vio como una pareja perfecta, ¿no? Pero sí, ella mostraba algo de celos en algún momento, o sea, le preguntaba, ¿y por qué vino? O sea, como que le cuestionaba. Como mujer, uno se da cuenta que ella tenía celos, aunque a él no le demostraba. La otra historia es de mi amiga, muy querida mía, que ahora ya es mayor, pero ella se enamoró del amigo de la familia, que ya era médico, cuando ella tenía 15 años, y le dijo, algún día me casaré con usted. Así, un hombre muy alto, y ella lo admiraba, digamos. Pero él ya tenía 40 años. Ah, había una diferencia de edad bastante grande. Sí, incluso un poco más, porque son como 30 años de diferencia de ella con su esposo. Un hombre alto, la atendió muy bien, pero este hombre ya tenía hijos mayores, pero no se casó, no se había casado, nunca se había casado. Y con ella se casó. La alentó mucho, sí, a ser profesional. Ella se escapó de su casa, porque su madre no estaba de acuerdo. En cuando terminó la secundaria, ella se escapó y se fue a vivir con él. Toda una película, ¿no? Una historia cinematográfica. Él la envió mucho, la tenía sobre todo. Ella era una reina, y ella le dijo que quería estudiar, y él le apoyó. Él era médico, luego se asimiló, y era médico militar. Y a ella no le faltó nada, nada. Y ella atendía con cariño también a los hijos de él, hijos grandes, que eran mayores que ella incluso. Claro, por la diferencia de edad, estamos hablando de 30 años. Así es, ella tenía 16, su hijastro ya tenía 20 y tantos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué complicado! Sí, él era muy joven. Pero es que, en realidad, no era mujeriego. Pero como era alto, atractivo, nos faltaban las mujeres, de repente que se les resbalaban, y él no se negaba. Claro, Amanda. Bueno, son cosas de la vida, cosas que se ven. Pero tenemos una más desde Villa El Salvador, ¿te parece? Rocío está con nosotros, Nilton. Nilton, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. ¿Qué te parecen estas parejas? A 40 y 20, 50 y 30. ¿Qué te parece a ti, Nilton? Bueno, para serte sincero, Jorge, mi pareja tiene 40 y yo tengo 60. Ajá. Tenemos dos hijos, uno de 23 y uno de 19. Y ya pues estoy con ella desde que tenía prácticamente 14, 15. Ajá. Y a los 16... Y tú tenías ya cerca de 40 años, cerca de 40 tenías, más o menos. Claro, ya estaba en esa edad, ¿no? Ah. Y hasta ahora estamos juntos, pasamos momentos difíciles, pero seguimos juntos al lado de nuestros hijos. Claro. Y yo pues, o sea, bueno, yo digo desde mi punto de vista, la diferencia de edad con respecto a mí no es importante, ¿no? Ajá. Por lo que hemos pasado. Ahora no puedo decir de parte de ella cómo se siente, ¿no? Claro. Pero en lo que respecta a mí, este... Bacán. ¿Te sientes feliz y sientes que ella también es tu complemento en todo caso, Nilton? Sí, ¿para qué? Bueno, hoy por hoy estoy pasando momentos difíciles de salud y siento el apoyo de ella, de mis hijos, ¿no? Eso es importante, eso es muy importante. Entonces, yo siempre le pregunto, pues, cuando ya esté mi salud más difícil, ¿qué dices? ¿Seguirás con este viejito Leo? Y me dice, yo no estoy contigo por tu salud, me dice, yo estoy contigo porque te quiero. Oh, guau. Qué linda respuesta, qué linda respuesta, Nilton. Un abrazo para ti. Sí, sigue adelante, vamos, sigue adelante, que demuestras. Mucho por su relación. Exacto, mucha interesa, mucha fuerza y me encanta la firmeza, ¿no? Él dice, sí, se puede, ¿no? Estuvo con quien ahora es su esposa, desde que ella era muy jovencita, han construido un hogar, un hogar sólido, firme, que continúa hasta ahora, ¿no? ¿Qué opinas de estas tres llamadas? Tres versiones distintas, unas de otras, Rosy, ¿va? La segunda y la tercera, hemos visto que se han podido amalgamar muy bien, han podido sintonizar y han podido hacer justamente un proyecto de vida, porque me da la impresión que desde el inicio tenían las cosas claras de que querían estar con esas personas. Claro, claro. El punto es cuando no se tiene claro qué es lo que quieres con esa persona, ¿no? Definitivamente hay desafíos en una pareja cualquiera, en la edad cualquiera pueden haber desafíos. Lo importante es poder sintonizar y poder amoldar esos desafíos sin perder los objetivos individuales. Entonces, sí es cierto, como te dije, cuanto más generaciones pase va a ser más complicado, pero también tiene que ver mucho la madurez de la persona. Claro. Madurez mental, emocional, cuál ha sido su historia de vida, que de alguna manera se complementen. Muchos de estos casos, en realidad, se conocen desde el barrio, se conocen por los amigos, entonces no es tan desconocido. A mí me preocupa cuando las personas no se han conocido, apelan a estas plataformas, ¿no? Entonces no sabes cuál es la historia. De buscar pareja por redes, son estas plataformas, claro. No sabes cuál ha sido la historia de esta persona, pero creo que en algunos de estos casos, cuando dice, la conocí a los 15, ya sabías cuál era la historia de la familia, cuál era la historia de ella, cuál era la historia de él. Entonces, si hay un proyecto de vida juntos que se establece y los dos manejando estos desafíos de la mano, digamos que la brecha generacional no sería un factor tan determinante, pero sí cuando empiezas de cero, cuando no tienes claro quién es ella, cuando no te comprometes hacia luchar juntos, porque definitivamente ya estamos viendo que va a ser un gran desafío, lo dijo el primer señor, ¿no? Sí, definitivamente. Lindas historias las que hemos escuchado. Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Rocío Martans, psicóloga clínica en nuestra secuencia S.O.S.A. Para el amor no hay edad o hay edad. Bueno, las experiencias demuestran que no hay edad para el amor, a que todo se puede cuando se quiere. Como mi productora Beatriz, te cuento, ella está con un chico de 18 años y le lleva como 30, imagínate, pero son felices. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Volvemos.